Aberración jugar con un acto de compra-venta, Juan José Martínez Pérez. Villahermosa, Tabasco. 25 de julio de 2012 el diputado del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso local, Juan José Martínez Pérez, afirmó que es una aberración que los consejeros electorales del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco anuncien que el edificio que compraron en la colonia Tamulté de las Barrancas para establecer la nueva sede del órgano electoral no es funcional y que ahora buscarán que les regresen los más de 32 millones de pesos que invirtieron para su adquisición. Recordó que en su momento la bancada del PRD hizo hincapié en que ese edificio no valía más de 30 millones de pesos y ahora que ya le encuentran problemas porque no es funcional, tendrían que meterle dinero si quieren que funcione. En la víspera, el presidente provisional del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro, reveló que solicitarán a los hermanos Guti y Gilberto Galás y Ceballos vendedores del edificio que les devuelvan el dinero por la compra, bajo el argumento de que no es funcional. Es una aberración lo que quieren hacer, no les van a regresar el dinero, no se puede estar jugando en un acto de compra-venta, asentó. Anunció que lo ideal es que el Congreso llame a comparecer ante el Pleno al presidente provisional del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro. El 16 de julio del 2010, el Consejo Electoral, a cargo de Alfonso Castillo, acordó utilizar su fondo de ahorro de 40 millones de pesos para la compra de instalaciones propias y no seguir pagando renta en la sede que actualmente ocupan. Justificaron los consejeros que de renta pagan mensualmente cerca de 90 mil pesos y que por ello, era necesaria la compra de un edificio nuevo. Dijo que por ello, es necesario que al interior de la Junta de Coordinación Política se logren los acuerdos para convocar a un periodo extraordinario de sesiones. Indicó que van a solicitar que se transparente la forma en que fue comprado el edificio y de quién fue la idea, pues ese inmueble no sirve para nada. Ya ahorita dicen que lo quieren regresar, yo entiendo que fue en su momento Alfonso Castillo el que hizo esta compra y es necesario pedirle cuentas también a él, no importa que ya no esté de presidente. Aseguró que con todo y que ya no se encuentre en el cargo de consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Castillo Suárez fue el principal promotor de esa compra-venta y por lo tanto, tiene su parte de responsabilidad.